Hola, hoy os voy a hablar de la nueva actualización, ya que muchos de vosotros me la habéis pedido. He estado más de un mes ausente y solo os acordáis de mí para esto. Nada, es broma, pero bueno, os voy a hacer una pequeña explicación de por qué no he estado activo y tal, y ya vamos, en materia. Básicamente he estado... llevo un mes y medio que no he jugado, solo entré para canjear la tómbola y lo otro que había, que ni me acuerdo, el Adviento. Y ya, no hice absolutamente nada de nada. Tengo un vídeo por ahí para subir, pero no he jugado, así que no os voy a mentir. No he subido porque no tenía nada que explicar, pero no pensé hacer tampoco este vídeo, pero bueno, ya que hay tema que comentar y ya más o menos sé de qué va todo, pues, si os sirve y os ayudo, pues, para eso estamos. Así que, bueno, no quiero perder el tiempo, así que vamos a ver lo que tenemos por aquí. No voy a enseñaroslo en la beta, como hago a veces, porque no está disponible, así que, bueno, os tenéis que conformar por ahora con mis explicaciones, y a lo mejor otro día, pues, sí, en la beta o en el propio Metin2.es, ¿vale? Así que, bueno, básicamente, esta actualización, a lo mejor no es muy grande, pero sí que tiene bastante de qué hablar, ¿no? Hay por un lado el evento del décimo aniversario, hay el tema de las alquimias, que lo voy a dejar para el final, un nuevo ítem, un nuevo sistema en almacén y una interfaz de, bueno, la transición de cambio de mapas, ¿vale? Así que, bueno, voy a empezar con este post de aquí, habla del evento del décimo aniversario, lo que pasa que ahora es 12 años de Metin2, pero es el mismo evento, y, bueno, lo que he hecho lo tengo por aquí en la wiki, ya sé que ahora habrá una parte que estará tapada por mi cara, pero, bueno, básicamente, es lo de que aparecen los jefes estos en el valle de San Grion, Montes, Ojan, Desierto, Ionvi, Tierra de Fuego, y es lo típico que aparecen, creo que cada hora o algo así, o cada cuatro horas, bueno, y sale un mensaje en el mapa y quiere ese mapa encontrarlo y matarlo, entonces le quitáis siempre uno, por lo tanto va por golpes, cuando muere os suma una cantidad de golpes, y entonces, aparte de recoger una recompensa diaria, que el único requisito creo que es haber matado un jefe cualquiera, os dan unos baúles en función de los golpes conseguidos, bueno, que aquí tenéis las recompensas, la verdad es que poco interesante, a mencionar lo que hay es que os dan la moneda esta del aniversario, que luego en el mercader este de aquí, pues hay cosas bastante interesantes, como una alubia rosa de dragón, dop, bueno, sí, dopes, algún huevo, bueno, y luego está el tema del drop este de tartas, que, bueno, es tartas por banderolas, banderolas por monedas, y básicamente es una forma de conseguir monedas, y por otro lado esto de aquí que te da un 100% de experiencia durante 30 minutos, así que, bueno, está bien. Y, bueno, esto ya está, hay un bonse gratis en la tienda que podéis recoger, la quimia lo comentamos, este sistema de aquí, de la seguridad del almacén, bueno, es un poco, es una tontería, pero básicamente ahora estaremos obligados, entre comillas, a tener una contraseña segura, y en caso de tenerla nos darán un pequeño bonus, que si no recuerdo mal, era un porcentaje de fuerza contra monstruos o era variable, que parece una tontería, pero era un porcentaje que nada mal, que era casi como ponerse un cristal, así que, bueno, está interesante. Y luego está esto, lo del nuevo ítem, que reduce un 10% el tiempo del biólogo, que yo pienso que es una chorrada, porque reducirte un 10% en lugar de tardarte un día, que te tarde 22 horas, no te cambia la vida, lo vas a entregar igual una vez al día, porque no vas a estar cada día, hoy lo entrego a las 8, mañana a las 6, el día siguiente a las 4, y el día siguiente me pongo a las 5 de la mañana, ¿no? Pero bueno, y luego está esto, que esto, bueno, es cuando tú cambias de mapa, que te sale la foto donde está un jefe, un barco, lo que sea, te va a salir como en cualquier juego lo de, ¿sabías que si haces esto consigues esto? Bueno. Y ahora, bueno, más en detalle, ya os digo, voy a saltar lo del alquimio, lo voy a dejar para el final. Bueno, el tema del almacén, es lo que os digo, os van a dar una bonificación por tenerla segura, os aseguro que todo el mundo lo va a hacer, porque las recompensas no son del todo malas. Lo de los consejos ya lo he dicho. Las mejoras estas, si no recuerdo mal, no había nada interesante. Bueno, creo que esto, sí, esto creo que afecta en lícanos, si no me equivoco, estoy un poco... Pero creo que ahora ya los iconos sí que podrían usar alguna habilidad en polimorfa, ahora ya no se podrá. Y de arreglos de bugs, nada interesante, ¿vale? Así que, bueno, ahora vamos con el tema de la alquimia, que tenemos aquí... No, esto no nos interesa, o sea, básicamente está resumido aquí. Bueno, voy a poner así para no tapar. Bueno, a ver, es complicado el tema. La alquimia mítica ya se dijo, básicamente, que se iba a poner. La duda era el cómo, ¿no? Y, bueno, primero os digo la teoría, y luego ya hablamos de cómo afecta mi opinión y tal, ¿vale? Básicamente, se añade la alquimia mítica tal cual estaba, es una nueva clase, no pureza, y la única diferencia es que habrá un ítem que permitirá restear únicamente las míticas, que se llamará... Lo ponía por aquí... Llama de dragón. ¿Qué pasa? Que se requieren muchísimas. Para resetear una mate sí que necesitas una, pero para resetear una mítica se necesitan muchísimas. Muchísimas son muchísimas. Y, claro, entonces, bueno, habrá que ver qué vale la item shop, cuál es el drop, porque a lo mejor parece que la vida ya está solucionada y luego a lo mejor te cuesta la vida y media resetear una alquimia mítica pureza excelente, ¿no? Así que, bueno, entonces este ítem estará en la item shop y caerá del cofre de los agoniales del dragón, del balance de tabla, el nemero, el robador, porque ya era mucho, de un trim, y del hidra. Y lo otro importante, y que yo creo que aquí... A ver... Dentro de lo que cabe se han portado, es que todas las alquimias se van a retirar. Esto lo bueno que tiene es que yo, si me quiero cerrar la alquimia mítica, no tiro a la basura todo lo que ya tengo, sino que tiene su... su salida, ¿no? Se lo puedo poner a otro PJ, lo puedo vender, etc. Y, bueno, esto sería lo que hay, y ahora yo creo que lo que merece la pena comentar de aquí es el hecho de que... Que, a ver, sí que es injusto que de repente se añada mítica, porque es como que... Claro, es como si ahora te sacan estolas del 50%, ¿no? Yo no juego pensando que algo que estoy haciendo ahora no me va a servir de nada para el futuro. Pero, sin embargo, si tenemos en cuenta que... Por ejemplo, tú puedes hacerte un arma de 105 más 9, te dejas la vida, y luego te sacan una de 115, y eso nos parece normal, pues lo mismo tendría que pasar con la alquimia, ¿no? Entonces, bueno, adaptarse, pensar que al menos no tenemos la basura lo que ya tenemos, sino que le podemos dar salida, y a mí lo que más me gusta de todo esto, porque yo pienso que lo importante es lo de fomentar el PWM, a ver, ahora evidentemente todos estos jefes, pues van a tener su utilidad. Yo no sé lo que va a valer esto en la Item Shop, pero yo qué sé, por decir algo, imagínate que nos cuesta 100 DR. Pues hombre, sus 100, 100 y pico KK, va a valer, y a eso ya va a subir el precio de todos estos cofres, le va a dar más utilidad a estos jefes, así que bueno, va a estar bien. Y, bueno, sobre el tema de la alquimia mítica, pues a ver, yo creo que, vamos, cualquier persona que se pare a pensar un poco se va a dar cuenta de que lo que va a pasar ahora es que las alquimias van a ser carísimas, porque más o menos eso es una apuesta segura. Si tú te compras ahora mates, y las vas juntando, vale que te pueden fallar, pero es que una vez consigas una alquimia con pureza alta, aunque te salga fea de cojones, luego la vas a acabar reseteando. Aunque te tires un año haciendo ahorradores, la acabarás reseteando, y con lo cual acabarás teniendo una buena alquimia. Entonces aquí hay dos aspectos. Uno es todo el mundo va a querer hacer alquimia, porque es una apuesta segura ahora, no es tan, bueno, a lo mejor me dejo el yang y no sirve para nada, no, porque es una apuesta segura, pero por otro lado habrá menos necesidad porque no habrá alquimias inservibles. Es decir, yo cuando ya tenga una alquimia mítica excelente, no voy a tener que hacerme otra. Ya la resetearé y se acabó. Así que hay este balance, pero ya os digo que en definitiva nos vamos a cagar del precio de las alquimias al principio. Y es lo que hay. Y bueno, y al principio y al final, porque esto al final a todo el mundo le hace falta, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Quiero que está comentado todo, luego me vais a preguntar dudas, que diré, joder, esto era bien que lo tenía que decir. Entonces ahora a ver, sobre yo qué haría, pues es una buena pregunta, y no la sé responder ni a vosotros, ni a mis compañeros de juego, pero yo creo que... Claro, porque ahora que va a pasar el jueves, mañana, me van a quitar la alquimia de mi PJ, ¿y qué hago? Le pongo una alquimia excelente que no es la mejor del juego, si no se la pongo en mi personaje, no pega, no voy a ir sin alquimia, y luego está el tema de el error que la gente va a pensar es ah, ahora se pueden vender. Bueno, no os engañéis, una alquimia excelente no va a valer ni la mitad, porque ya hay algo mejor, consigues una mítica brillante que debe dar más o menos lo mismo y a tal, entonces se va un poco a la mierda. Esto por un lado, el hecho de, bueno, ¿ahora qué? Porque, ¿qué hago? Le meto un rosco de claras a mi PJ para mientras, bueno, es muy complicado, y de hecho, uno de los motivos que hago este vídeo es para que vosotros me deis vuestra opinión de qué creéis que es lo que tendría que hacer yo o vosotros, y os voy a hacer caso, porque estoy ahí que no sé qué es lo mejor, y seguro que haciendo un vídeo así y debatiendo entre todos, pues sabremos un poco qué hacer, ¿no? Así que, bueno, sobre todo, darme una opinión sobre esto, lo haréis vosotros, y también os diré qué haré yo al final, por si alguien dice, hostia, este sabe lo que hace, bueno, y ya está, pues eso, espero vuestros comentarios, yo no sé lo que voy a hacer aún, seguramente, ya os digo, si quiero hacer mal alquimia mítica, no me voy a poner una excelente para luego quitarla, y ya está, creo que, creo que no se me olvida nada, así que, bueno, escribid vuestros comentarios, decirme si os ha gustado, os ha servido este vídeo, ya que, bueno, no suelo hacerlo, pero me lo pedís bastante, y ya está, tengo por ahí otro vídeo que subir, y espero estar un poco más activo, y poder iros contando todo lo que salga, enseñaros los progresos, y demás, así que, bueno, gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo.